¿Qué decís? ¿Que Gonzalo qué? ¿Gonzalo tiene una novia qué? Una novia que... es el colegio de Nuestra Señora de Miscicordia, que es por ahí por directorio y... y nazca por ahí. Es ultra católica ella. Yo le dije igual, entonces ahora te vas a convertir. No, no te creas, porque no es mucho, me dijo, no sé. Pero me da cara, tiene el colegio. Pero, no, eso es una huevada tuya, güey.